Madeline, ¿todo bien? Muy bien, gracias, Ochi. Qué bueno, yo me alegro de eso. Viene acompañada del señor Luis Manuel Pérez, que es del Banco del Progreso. Y Madeline y Luis Manuel nos van a hablar acerca de la gran promoción que tienen Consuma CCN, esta tarjeta que le da una serie de beneficios a todos los clientes. Cuéntame de eso, Madeline. Así es, es una tarjeta que ya tenemos hace un tiempo, que viene ahora con una propuesta renovada, con nuevos beneficios. La definimos como una tarjeta para ahorrar todos los días de tu vida. Es una tarjeta que puedes usar en todos los establecimientos del Grupo CCN, que son Supermercados Nacional, Jumbo, Juguetón, Casa Cuesta, Libería Cuesta, Bebemundo, La Bodega. Incluso en la alianza... Todo, todo, todo. Repíteme otra vez a las empresas del Grupo. Jumbo. Supermercado Nacional. Pero espérate, Madeline, espérate. ¿Para que lleve su respectivo poing? O sea, lleva su poing. Viene el poing, viene el poing. Póngame en el poing. A mí me dice el cuerpo, señores, por favor. Viene el poing, viene el poing. Vamos a ver. Esta tarjeta, Suma CCN del Banco del Progreso, te da la ventaja de poder ahorrar. Y ahorras en las siguientes empresas, que son... Supermercados Nacional. Poing. Jumbo. Poing. Casa Cuesta. Poing. Terretería Cuesta. Poing. Juguetón. Poing. Bebemundo. Poing. La bodega. Poing. Y también la alianza que tenemos con Wepa Tickets en todos los eventos de boletería, ya sean obras de teatro, conciertos y demás. En todos esos establecimientos tenemos un 5% de descuento. Poing. Poing. Aparte, hay otros beneficios que tiene la tarjeta, que es el parte de la renovación, que Luis puede abundar un poco más. Cuéntame eso, Luis Manuel. Claro que sí, don Hochi. Primero, gracias por permitirme estar aquí con ustedes hoy. Y como decía Madryn, esta es una tarjeta que definitivamente se describe como una tarjeta para ahorrar todos los días. La tarjeta SUMA-CCN, American Express, del Banco del Progreso. Aparte de ese 5% de ahorro que tenemos en todos los establecimientos del grupo CCN, SUMA también nos ofrece la oportunidad de ahorrar 2% en todas las estaciones total. Y cuando hablamos del 2% en todas las estaciones totales, estamos hablando de hasta 4 pesos por cada galón de gasolina que coloquemos. ¿Cómo? Así mismo. Siempre. Siempre. ¿Eso no es que está esperando de que la Secretaría de Industria y Comercio? No. No. ¿Es que bajó la gasolina y esas cosas no? Eso no es que esperar. 4 pesos por galón, Hochi. Sí. Son 4 pesos por galón. Oh, claro. 4 pesos por galón. Y eso no es todo. Yo quiero decir... Pero yo quiero un Toin ahí. Ok, vamos a ver Toin, Toin. Toin, va. Toin. Viene Toin, viene Toin. Sí, pero diga, diga. Vamos a ver. Bueno, 2% en todas las estaciones de combustible total, que pueden ser hasta 4 pesos por galón. Toin. Y eso no se queda ahí. Cuando nos vamos también al grupo de farmacia, al esquema de salud, nosotros damos también 2% de ahorro en todo lo que consumen todas las farmacias. Toin. No nos quedamos solamente con las farmacias, sector salud, clínicas, Toin, diagnósticas, Toin, laboratorios, Toin, etcétera, Toin, 2%. Toin, Toin. Como es una tarjeta para ahorrar todos los días, también cubrimos la parte de ese miembro especial de la familia. Toin, 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 2% de ahorro en todas las veterinarias. Toin. Más. Sí. Viene más. Ok. 1% de ahorro en todas las demás compras, ya sean en dólares o en pesos. Toin. Y aparte, de todos esos descuentos fijos, pero si no acabaron los poins, entonces también tienen cosas. Y aparte de todos los descuentos fijos, aparte de todos los descuentos fijos que tenemos, igual en el año tenemos una serie de promociones por formatos, por ejemplo, en Casa Cuesta un fin de semana, un 20% adicional en Electro o diferentes sorpresas que tenemos. O sea, que tenemos promociones el año completo adicionales a ese descuento. Bye. Al cuadrado. Exacto. Entonces, nada, pregunto ahora, ¿cómo la pueden obtener? O sea, no, 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 tú le preguntas, Diana, a Madeline, Madeline. ¿Cómo puedo obtener la tarjeta? Es muy fácil. A ver, cuéntame, por favor. Puedes solicitarla a través de nuestra página de internet. No, pero espérate, para tu comercial, espératelo. Miren, miren, dale para atrás, dale, 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 para atrás. Bueno, papá, el problema está en el aire. Es, estamos vivos. Espérense. Ay, mi madre. Madeline. Madeline, ¿cómo puedo obtener la tarjeta suma CCN? Es muy fácil. A ver, cuéntame. Ok, puedes entrar a la página del Banco del Progreso. www.progresos.com.do Puedes solicitarla en nuestros centros de NCCN, Servicios de Supermercados Nacional y Jumbo. ¡Wow! ¡Qué chulo! O puedes ir a cualquier sucursal. Del Banco del Progreso, llamando directamente al... ¿A qué número? 809-227-3175. ¡Es impresionante! El que quiera ahorrar todos los días de su vida, tiene que sacar esta tarjeta. Voy ahora mismo a buscarla. ¿Qué te parece esta gran promoción de suma CCN del Banco del Progreso? Y el grupo CCN, Kiko. ¡Mamá! Quiero la tarjeta de suma CCN para comprar en Jumbo y en Jugatón y en Mabamundo... ...todos mis jugatas, incluyendo mi pelota... ...para que los niños... ...para decirle a todos los amiguitos... ¡Chulba, chulba! ...con tu mamá. Don Jochi, hay un punto importante también que nos falta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, que la tarjeta suma CCN, American Express del Banco del Progreso... ...también viene con crédito diferido. Es decir, que automáticamente también viene la opción de crédito diferido... ...que le permite realizar su compra de artículos especiales en cuotas. ¡Toy! También ayudándole a ahorrar más. ¡Toy! Así que ya saben, yo quiero que todo el que está en esta cabina solicite esa tarjeta. No, pero... Comenzando por Don Jochi. Sí, no, pero... ¿Cuándo te estoy llamando? Ya le dejé mi tarjeta, Don Jochi. No, yo mañana te estoy llamando, yo necesito esa tarjeta. Mañana te estoy llamando, mañana te estoy llamando, mañana te estoy llamando, mañana te estoy llamando... Mañana te estoy llamando, mañana te estoy llamando, mañana te estoy llamando... ¿Te vas a llamar mañana? Claro que sí. Si quieres, yo lo llamo. No, 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 yo te llamo Luis Manuel, pero oye, ¿cómo vas? Te voy a llamar con ringer. Déle, déle. Cuando tú vas a llegar al banco, en el banco, te vas a por una grabadora. ¿Un día de la mañana, profesor? Un día de la mañana. Aquel hombre traje a una oficina. Tirando unos cálculos bonitos. ¿Cuánto número que hay? ¿Y qué es eso? Y deje a Luis Manuel a la 10 de la mañana. A Luis Manuel, en el banco del progreso, le va a llegar un G. ¿Le puedo decir una última cosa? Claro. Aparte, si compran electrodomésticos, por ejemplo, en Casa Cuesta o en Jumbo, una nevera, un televisor, todo lo que tiene garantía general, cuando tú compras un producto, te damos un año. Y el banco del progreso, o sea, la American Express te da un año adicional de garantía. Si yo compro una nevera, y la nevera tiene garantía de tres años, y yo la compré con la tarjeta del banco del progreso, suma CCN, en vez de tres voy a tener cuatro años. Exactamente. ¡Poing, poing, poing, poing! ¡Poing, Dios mío! ¡Excelente! Para ahorrar todos los días de tu vida. Ay, Dios mío, nos acabaron los poings y todavía siguen los beneficios. ¡Increíble! Ustedes son muy fuertes. ¡Bújate tus anillos que nos acabaron los poings! ¡Ay, Dios mío, nos acabaron los poings! Así que a Luis Manuel mañana a las 10 de la mañana le va a pasar esto. ¡Fuego! Para saber la información y conocer cómo tú estás, es querer saber lo que está pasando. ¡Luis Manuel! 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 Para saber la información. ¡Y conocer! ¡Madreli! ¡Mi amor, un beso! ¡Madreli! ¡Uno vino un programa tan divertido! ¡Dios, Dios, qué bueno! ¡Madreli, gracias! ¡Gracias también a Luis Manuel! ¡Eso es lo que tratamos de hacer en cada entrega! ¡Eso es lo que tratamos de hacer en cada entrega! Ustedes tienen que darle gracias a Dios que tienen un trabajo. Pero, pero... Pero... Pero dilo ahí, hermano. Dilo ahí. Bueno, Madre... Pero Madre... ¡Le tengo la respuesta! ¡Qué actitud! ¡Madreli! ¡Qué actitud de que vamos a hacer ahora por un rato! Madreli, le tengo una respuesta inmediata. Ok. Tengo que decir y reconocer algo. Yo tengo muchos años conociendo a Jochi. Sí. Y lo quiero muchísimo y por su programa y todo. Pero definitivamente, ahora que he venido a acompañar al equipo de Jumbo, a las rifas de la jipeta y ahora en esta entrevista, tengo que decir algo importante. ¡Adelante! No hay mayor bendición que uno tener un trabajo que, aparte de ganar dinero, uno lo disfrute. Y ustedes son demasiado chulos y aquí se goza demasiado. ¡Guau! 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 Así que, que yo le den muchos años más y mucha salud para que sigan disfrutando y ganando dinero, porque a ustedes les va muy bien, ¿eh? ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Gracias, Madreli! ¡Gracias, Madreli! ¡Dios mío! ¡Cuántas cosas se pasan en este programa! ¡Terminó! 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 ¡No! ¡No! ¡Qué terminó! ¡No! ¡No!